En la zona 7, en donde abrieron las cajas y ya estaban marcadas las papeletas, ahorita transporto a mi fiscal municipal suplente y al equipo jurídico para ir a verificar ese asunto señores, que todo el pueblo se entere. ¿Cuál es el desenlace en este lugar señor? Nos vamos a retirar tranquilos en paz.